Música 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 A ver Háganle pues Tricky Tricky Halloween Tricky Tricky Halloween Tricky Halloween Quiero dulce 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 quiero 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 que no quiero 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 que no quiero 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 que muchachos tan creativos hombre es que hombre, si ustedes supieran el parasito que yo tengo acá como hijo, no hace nada, nada, nada ustedes vieran yo aún le le lavo la ropa, ah' con 23 años yo le lavo la ropa del muchacho ah' y si él supiera que en verdad fue el resultado de una rumba mmmm my god Ay, no Ay, mijo Usted a qué hora salió Ah, lo que yo dije No Mío, no Ay, Dios mío Usted a poco no dijeron nada Ay, por Dios Ay, Dios mío